Bueno amigos, estamos aquí esperando el Museo del Hermano Pero. Este es el Museo del Hermano Pero, la luz es muy bonito. No puedo levantar la voz con respeto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, estamos dentro de este Museo del Hermano Pero. Bueno, vamos a caminar a lo que es al otro lado. Bueno, no puedo levantar mucho mi voz con respeto. Bueno amigos, como nos acordó eso del día, pues muy contento de sacar en Antigua Guatemala, compartiéndole para ustedes esto bonito. Bueno amigos, con las lanzas que no usaba antes. Herramientas época colonial. Vean amigos, son las herramientas que están en Antigua Guatemala. Muy interesante. Vamos a caminar a este lado. Vamos a enfocar por acá. Por el mío que lejos, no se puede dar en todo lo posible. Ya me di permiso, fue lo importante. Vamos dentro del Museo. Venga amigos. Es un tesoro amigo de Antigua Guatemala. Es una joya muy especial. Es especialmente los amigos felioreses. Yo sé que quieran entender esto. Es un tesoro amigo de Antigua Guatemala. Hay mucha intimidad, cuadros, pinturas, pinturas, muy importantes. Tenemos de los yeyes. Fragmento de documentos encontrados en la urna de Santo Hermano Pedro Ángeles. Me nota muy interesante. Vos recogidos recogidos. Fugle y contenha los restos mortales en el Santo Hermano Pedro. No, ficou muy interesante esto. cajitas de contenido hermano aquí dice el testimonio italiano Pedro de Amengol bueno a la vez aquí vamos a llegar vamos a enfocar donde tiene la ropa del hermano Pedro amigos dice la campana, la ropa y todo eso bueno a ver ustedes no me puedo sentar mal porque esta es la justa que usaba el hermano Pedro como pueden ver ahí tenía su capa su capa, su pandereta sombrero y las bolsas del hermano Pedro o las bolsas depositadas de células y otros sufragios de Dios esta es una reliquia aquí nuestra guatemala un personaje un personaje y un siervo de Dios muy, muy especial esos son los hábitos del escenario Rosario breve medica sus zapatos o el zapato de abril el zapato de hermano Pedro como pueden ver ustedes ropa inferior de hermano Pedro la ropa que nos hagan no fue tan bien interesante en verdad es tan interesante aquí tenemos vamos a ver una alrededor de las pinturas muy bonitas muy diseñadas hermosas dice y urna y obtenía los cofres donde estaban depositados los restos del santo hermano Pedro oh wow estos cofres Estuvieron depositados los restos del santo Armando Pedro Desde 1818 al 1990 Hoy sus restos descansan en una urna de cristal en el sepulcro Y ocupan la cualidad buena, ahora muy interesante Estoy aquí, que te la hacía, miren Dios, que usaba el Armando Pedro Oye, este es, que te la hacía, que le usaba Es una reliquia, amigo, sinceramente Wow, interesante esto La verdad es muy interesante, bueno, vamos a mirar más para allá Vamos a ver todo esto, falta mucho para ir a conocer Campana, la ropa Vamos a mirar para allá Bueno, como vimos, entramos ahí, fue donde salimos en la sala del Armando Pedro Así es como lucen Entonces vamos a seguir caminando para allá Esto me parece muy impresionante a mí Muy impresionante Bueno, así mismo un hotel agradecido con Dios en especial Por estar en este lugar muy especial Como lo pueden ver Ahí dice Santo Armando Pedro, San José del Ayurro Lo voy a acercarme para que lo vean ustedes Para Dios, amigos, finoreses, a todos y a todos Dios te lleva, me voy a adorar a la bendición Ahí dice, gracias, ahí un mensaje dice Gracias hermano Pedro por ayudar, por ayudarme a volver a caminar Por eso es una herramienta que él, pues, le daba a los enfermos, parabénicos, ayudaba de esta forma Lo que hoy en día está bien observado, como lo pueden ver Bueno, vamos a mirar para acá Esto parece muy interesante Van concentrando en Guatemala Vengo a ver las billetes De Mketsan, de Odoragentes Hoy en día Han evolucionando en Guatemala No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.